Definitivamente es tensa la situación que se vive actualmente en el sector transporte con esta paralización del Metrobús, pero precisamente para escuchar la voz de los más perjudicados que son los usuarios, nos acompaña en este mediodía el señor Luis Torres, él es del Movimiento 23 de Octubre, bienvenido a Nex Noticias. Viene a reportar una serie de situaciones que se están dando no sólo con el Metrobús, sino también con los buses piratas que han venido a hacer un mal necesario ante esta situación. Para empezar, quisiera saber qué opinión le merece o si se justifica una paralización del transporte sabiendo que actualmente hay una mesa de negociación y en vísperas también de la Cumbre de las Américas a realizarse en Panamá este fin de semana. Cuéntenos. Bueno, viendo nosotros y siendo un lunes, un lunes que acaban de venir una Semana Santa, que son los primeros días de trabajo que nosotros los usuarios vamos a dirigirnos hacia nuestro trabajo, no era un día adecuado, no era un tiempo adecuado también habiéndose la cumbre y lo demás que se está dando, pero bueno, será que ellos están peleando su necesidad ahí, pero tendrían que buscar otro método también para eso. Porque nosotros los usuarios que somos los afectados, estamos siendo afectados de muchas maneras, psicológica, mental, físicamente, de todas las maneras hemos ido, hasta nos están robando. Los piratas y los diálogos verdes y los diálogos rojos también se están aprovechando de esta situación. Entonces, el gobierno tiene que ver cómo va a hacer esto, tiene que hacer alguna cosa, algo, para arreglar este problema, porque si no arregla este problema y esto se sigue dando durante toda la semana, nosotros los usuarios vamos a seguir siendo afectados durante toda la semana. Ahora, la otra parte, los empresarios. ¿Qué piensan los empresarios cuando nosotros estamos llegando tarde al trabajo? A muchos se les va a descontar, a algunos se les va a hasta votar, porque la ruta de San Miguelito está bien porque nos están salvando el tren, pero la ruta que no tiene tren, que es la de 24 de diciembre, mañanita, y esa otra ruta hacia allá del este. Es que definitivamente repercute en muchas áreas. Bien, ellos como paliativos, el gobierno y la empresa MIBUS han implementado entonces que algunas unidades de la Policía Nacional, según tenemos informes, manejen los metrobuses. ¿Qué reporte tiene ustedes? ¿Ha servido esto para algunas áreas o definitivamente están paralizados muchos panameños? Están paralizados completamente los compañeros de San Miguelito, de todas las rutas, me están mandando chat aquí, me están avisando por WhatsApp, que definitivamente los Diablo Roy, los piratas, son los que están sacando la cara por el pueblo. Un mal necesario, pero están sacando la cara por el pueblo y la cara por la empresa MIBUS. Mira en qué forma, y además de eso, están robándonos que nos están cobrando en la 24 de diciembre, mañanita y Tucumán, están cobrando 1,25 y 2 dólares. Y lo que menos están cobrando son 50 centavos. ¿Usted tiene reportes directos, Jesús? ¿Se puede comprobar que están cobrando actualmente esta tarifa? Sí, yo tengo una grabación aquí que se la puedo, se la puedo de una vez. Una compañera de allá en Mañanita, Tucumán, me la acaba de enviar. Lo mismo, avisando lo mismo, que esto se está dando y no hay nadie del tránsito que controle eso. O sea, están, ahí van. Pégensela directo al micrófono a ver si logramos escuchar. ¿Cómo estamos? Espero que estés bien, con chaleco, antibalas y todo. Oye, Ronnie, si por X motivo a ti está en algún medio televisivo de entrevista, ya que tú estás en todo este arrepincho por allá de la postuaria, coméntales a ellos que quién nos asegura que los 25 centavos estos buses los van a cobrar. Si no lo hicieron antes, ¿quién nos asegura que lo van a hacer ahora? Es lo que decíamos en esto, que aquí le están jugando el juegabío al director y ya también saben que los diablos verdes están cobrando 50 centavos, no desde hoy. De hace años atrás están cobrando 50 centavos y nunca le pusieron el cascabel al gato. Para esta área de acá están cobrando un dólar. ¿Para qué área específicamente? Es el este, mañanita. Bien, a eso iba. Hubo un registro, un censo que se le hizo a los diferentes buses piratas que prestaban el servicio en determinadas áreas para colocarles un sticker y que no pudieran cobrar un precio superior a los 25 centavos. ¿En qué quedó esta revisión que se hizo y por qué entonces no están cobrando la tarifa que se estipuló? Bueno, la revisión se le hizo en todas las partes a nivel nacional aquí, a todos los piratas. Eran nada más como 200, 300 más o menos de ellos que se les iba a dar, o sea, no darle el permiso. Únicamente un mal necesario que estaba apoyando a la vía al usuario, pues estaba en parada de esa inspección y la inspección era para ver si andaba seguro dentro del transporte el usuario. Entonces se le puso el sticker que nada más tenía que cobrar 25 centavos. Ellos al pasar seis meses, un año, arrancaron, al pasar seis meses, arrancaron el sticker ese y están cobrando 50 centavos desde hace tiempo. La TT lo sabe ya también, porque nosotros le hemos reportado, como la compañía lo dice, que el director lo sabe también. ¿Ustedes han tenido un tipo de acercamiento con el señor Julio González de la Autoridad de Tránsito? Sí, nosotros hemos conversado con él, donde él nos ha dicho a nosotros que lo que tienen planeado es tomar un poco de inspectores que tienen de tránsito de la TT, de civil, montarlos a los buses, pero ese es un proyecto que ellos están preparando ya. Y mientras tanto, entonces, el transporte. Y cuando cobra los 50 centavos, darle la boleta por lo que están cobrando más de lo que no está establecido. ¿Hay inspectores en algún área para evitar que estén cobrando entonces hasta un balboa en algunas rutas? Ahora mismo me están escribiendo los compañeros, perdón, que no hay inspectores en ninguna parte, no se ve ningún inspector de la TT, como que también tuvieran que ver en la huelga también, en el paro también. Bien, brindamos entonces este espacio para que usted haga un llamado pertinente a las autoridades. Si reporta esta situación que están viviendo los usuarios complicada, que se ven en la necesidad de usar el transporte pirata, que es mucho más costoso, precisamente porque las rutas del Metrobús y otras están paralizadas. Bueno, queríamos aprovechar para hacerle un llamado al señor presidente lo siguiente. Que nosotros los usuarios estamos siendo afectados y que se acuerde que la mayoría que somos nosotros los usuarios fuimos los que votamos por él, ¿no? Y que él dio una consigna, el pueblo primero, que lo cumpla, que lo cumpla. ¿Cómo? ¿De qué manera? Él es el que tiene la autoridad de que la empresa Mibu se tome la decisión ya, en conjunto con Mitradel, como estaban haciendo el proyecto de lo que están haciendo, se reúnen en la mesa, terminen esas conversaciones lo más rápido posible para que nosotros podamos viajar en nuestro mal necesario Metrobús, ¿no? Y que se arregle esto, porque si no, van a seguir sacándole al pueblo. Dos dólares, cincuenta centavos, uno cincuenta, como lo escuchó, que aquí tengo la grabación, si se quiere, se la llevo. Los dirigentes también se lo podemos reunir de todos los distintos sectores y llevárselo ahí a la presidencia para que le digan cómo nos están robando a nosotros y nadie hace nada. Por favor, atiende a esto, señor presidente. Bien, queremos agradecerle su presencia, señor Luis Torres, del Movimiento 23 de Octubre. Son alrededor de 300 mil los usuarios que se movilizan diariamente en el Metrobús y otras rutas alimentadoras y que pues tienen repercusiones no solo laborales, sino también a nivel familiar por estas tardanzas. Y se me olvidó, lo que está salvando esto es el tren. El tren y en San Miguelito nada más tenemos... Pero para el área de terminación. Para el área del tren de San Miguelito nada más. Y encima eso también lo están robando. Pero la fase 2 del tren del este, de allá a la 24 de diciembre, mañanita y Tucumán, que la comience lo más antes posible para que cuando suceda esto nuevamente, por lo menos... Si no, si quiere una cosa, 7 paro sigue, continúa mañana. Váyase usted mismo allá al este, a Tucumán, a mañanita, a las 7 de la mañana para que usted vea cómo se forma la cosa allá. Y le pongo a los dirigentes allá para que se pongan con usted. Porque me han estado llamando para cerrar la calle los usuarios. Pero hay una ley que no se puede cerrar calle. Vamos a evitar problemas. El espacio también ha abierto, por supuesto, a las autoridades del tránsito y transporte terrestre para que aclaren esta situación que se está dando también con los buses piratas. Bien.